Un chico es un adulto en formación, es un adulto del futuro. Y si las bases están hechas en base al descreimiento de él, ¿qué clase de adulto estamos criando? Y que le hayan creído es importante para él y por supuesto para todos los que impulsamos esta causa. Preguntaba fuera de cámara por qué tanto tiempo, y me decías, bueno, el chico no habló enseguida, como pasa muchas veces en esta situación, lleva su proceso. Las víctimas hablan cuando pueden, no cuando queremos, y menos cuando son víctimas menores de edad. Ahora, nosotros podemos poner una fecha, que vengan a entrevistas, pero si no pueden hablar. El chico cuando empieza con la develación, es después de un proceso de confianza con una persona. Y cuando tiene que ir a tribunales, se sienta escritorio de por medio con alguien que no conoce. ¿Dónde está la confianza para contarle aquello que es humillante que vivió? Aquello que le da vergüenza, que fue torturado, que fue amenazado. No es tan fácil, tiene temor, tiene vergüenza. Y a un desconocido contarle no es fácil, porque tiene que elaborarlo también. No estaba en condiciones. En alguna ocasión le tocó que el entrevistador fuera además un hombre, y sus victimarios eran hombres en su mayoría. Entonces, eso dificultaba aún más. Cuando estuvo en condiciones, pudo hablar. Se fijó una cámara GESEL. Primero no se pudo hacer, había algún imputado no notificado. Se cambia la fecha, nos agarró la pandemia. Hubo que esperar más de un año hasta poder finalmente hacer la cámara GESEL y continuar. Te iba a preguntar que se escucharon cosas aberrantes, pero en realidad la pregunta es que sometió a cosas aberrantes al niño, ¿no? Como dijo una de las psicólogas, su cuerpito fue objeto de torturas, literalmente. Fueron hechos verdaderamente aberrantes, lo que hemos escuchado. De lo que ha trascendido no es ni el 1% de lo que oímos en cada jornada que duraba 9, 9 horas y media. Fue muy feo lo que vivió esta criatura, realmente. Esto lleva a que, bueno, se siga incidiendo con hacer la denuncia, con estar atentos a diferentes situaciones, porque están hechos ya... Y vamos a escuchar precisamente a la doctora Lozano nuevamente, referirse a estos casos en donde siempre es importante escuchar a los niños, porque el proceso puede llevar mucho tiempo, porque puede ser muy largo, porque muchas veces, quizás, y que cuesta, se llega al turno de la pericia y los niños o niñas no pueden hablar. Bueno, vamos a escuchar a alguien que tiene mucha experiencia en estas temáticas tan complejas. A ver, lo principal es escuchar a los chicos. Y escuchar a los chicos es, primero, el cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo habla con sus conductas y empezar a prestar atención a las conductas. Luego, la parte artística. Esto es cuando dibuja, cuando pinta, cómo pinta. Y luego, lo que dice. Cómo lo dice y cuándo lo dice. Ese, lo que dice, va a ir acompañado también por el lenguaje corporal, porque no lo puede dejar de lado. Entonces, eso hay que prestar atención. Si yo, adulto, lo primero que hago es no creer o no generarle la confianza de, sí, vení, contame, te voy a creer, voy a hacer algo. El chico se calla y no cuenta más, al menos hasta su vida adulta. Entonces, lo primero es escuchar, prestar atención. En este caso, hubo una docente en la escuela que advirtió conductas. Conductas que no eran propias de su edad, conductas que le estaban marcando, además, que había algún conflicto. No se sabía cuál, había un conflicto. Convoca al equipo de orientación de la escuela y le dice, vengan porque tengo un chico con problemas. Pero no les dijo cuál era el chico. El equipo llega e inmediatamente supo cuál era y comienza a trabajar de acompañarlo. Acompañaron las clases de gimnasia, estar presente en el aula, de sentarse a alguien cerca de él a ver qué estás haciendo, ver lo que dibujaba y hacerle saber que acá estamos, que tenía que estar sentado, prestar atención, respetar la autoridad, determinadas pautas. A partir de ahí, el niño comenzó a tener confianza en el grupo de orientación, a buscarlos para hablar. Esto fue un proceso de meses, hasta que estuvo en condiciones de empezar a decir lo que era el secreto con su abuelo. Y después fue muy de a poco, muy de a poco. De hecho, después de la cámara, Gesell siguió hablando. Tiene mucho para decir, mucho, pero lo va diciendo en la medida que puede.